Puede ser que tal vez Mañana el sol no vuelva a aparecer Puede ser que quizás Lo que yo fui no puedan olvidar Pero yo no perderé la fe Ni dejaré de creer en ti De creer en ti De rodillas frente a ti Voy a vivir Yo sé que jamás dejaré De creer en ti Puede ser que el dolor Un día se convierta en amor Puede ser que al final En vez de angustia Todo sea paz Cuando vence el bien a la maldad ¿Quién dejará de creer en ti? De creer en ti De rodillas frente a ti Voy a vivir Podrá todo un día acabar Pero siempre Para siempre Viviré por ti Creer en ti Creer en ti Creer en ti De rodillas frente a ti Voy a vivir Yo sé que jamás dejaré Yo sé que jamás dejaré De creer en ti De creer en ti De creer en ti Te creer en ti